Yo le pido a los padres y madres que están viendo en este momento el programa, si hay algún niño, por favor, no le permitan ver las imágenes que voy a presentar. Voy a presentar unas imágenes en cadena nacional, porque me parece extremadamente trágico y grave lo que Venezuela fue testigo ayer. Escenas como esta ya hemos visto desde que la derecha se tiró por mandato del gobierno de Donald Trump al vacío de la conspiración y el golpismo el 6 de abril hasta el día de hoy. Hemos venido conteniéndolo, derrotándolo. Ellos mantienen algunos focos de violencia. El foco principal de violencia lo mantienen en el municipio Chacao, en el este de Caracas. Ahí han anidado a un conjunto de delincuentes que bajo efectos de drogas y lo peor de todo, del odio y el desprecio más grande por la vida, han hecho estragos durante varias semanas. Han matado jóvenes venezolanos de sus propias filas. Yo quiero mostrar unos dos, tres, cuatro videos. Sobre todo a ustedes, televisoras, medios de prensa internacionales, corresponsales que están en Venezuela. Yo quiero que ustedes nos ayuden, por amor de Dios, por la paz de Venezuela, nos ayuden a hacer conciencia que en Venezuela estamos enfrentando una grave agresión, una grave amenaza fascista. Ha anidado en Venezuela una corriente política nazi fascista que basa su ideología en el desprecio, la persecución, el odio por razones ideológicas, políticas, raciales, sociales. Yo he puesto un ejemplo, he puesto el ejemplo de la persecución contra el pueblo judío. Se pueden poner muchos ejemplos más la persecución contra el pueblo de Cristo en los siglos 1, 2, 3, 4 de nuestra era y cómo obligaron al pueblo cristiano a vivir en las catacumbas durante siglos, perseguidos por los imperios, por la única razón de su fe en Dios, por la única razón de ser seguidores de Cristo. Hay muchos casos. Decía el poeta Bertrand Brecht de la era nazi, de la época nazi, él decía cuando empezó la persecución por motivos políticos, ideológicos, sindicales, sexuales y religiosos, él decía en un poema. Sería bueno que me lo buscaran. Yo lo he citado varias veces. Que me buscaran en lo original. Yo lo que estoy citando de memoria, profesor Escarra, profesor Aristóbulo, profesor Isaías, Isaías es poeta además, profesor Elvis Amoroso, Reynaldo Muñoz, profesor... él decía cuando surgió la corriente nazi que practicaba el terror, la persecución, la destrucción. No estoy exagerando, al igual que hemos visto en Chacao o en el Táchira o en otros lugares producto del surgimiento de esta corriente nazi-fascista. Él decía vinieron por los sindicalistas y no hicimos nada. Luego vinieron por los comunistas y nadie levantó la voz. Luego vinieron por los homosexuales y nadie dijo nada. Cuando vinieron por mí no había quien dije nada. Así serán los procesos de terror cuando se imponen modelos autoritarios, totalitarios, basados en el odio como fue el desastre del modelo nazi-fascista de la década de los 20, 30, 40 del siglo pasado con Mussolini, con Francisco Franco en España, con Adolfo Hitler en Alemania. En Venezuela ha surgido una contrarrevolución que ha derivado en una corriente nazi-fascista y ha infectado el sentimiento, el pensamiento de miles de compatriotas que se creen con el derecho a perseguir a otros compatriotas por el simple delito de ser venezolanos o de ser chavistas o de ser revolucionarios. Perseguir y con el llamado que hizo el energúmeno de ayer perseguir, agredir y matar a quien sea. Eso se llama democracia. ¿Cómo se llama eso? Terrorismo. Y yo tengo que asumir la responsabilidad central y máxima de convertirme en la primera voz que denuncie, enfrente y derrote el terrorismo, el fascismo que ha surgido de filas de la MUT, de filas de la oposición y que ha infectado el alma de miles de venezolanos. Voy a llamar una cadena nacional de radio y televisión para mostrar, denunciar y hacer conciencia del peligro que significa para Venezuela que se propague la violencia fascista en el campo de la política nacional. ¿Estamos preparados? Adelante. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, un saludo a Venezuela entera desde aquí, desde las instalaciones del metro de Caracas. He convocado esta breve cadena nacional hoy domingo 21 de mayo en el marco de las reflexiones constituyentes de las reflexiones nacionales hemos compartido en el mediodía en la tarde de hoy tenemos dos horas de programa ya y quiero compartir unos minutos con toda la audiencia nacional a través de esta cadena nacional de radio y televisión porque hemos entrado en un tema que me parece muy importante el tema de la violencia del golpismo el tema del odio y la intolerancia yo le he pedido a adultos a padres madres tíos con mucha responsabilidad que por favor no permitan que sus hijos y los niños jóvenes menores de 18 años vean las imágenes dolorosas pero inevitables que voy a presentar porque lo que viene sucediendo y lo que ocurrió el día de ayer en la violencia generada desde el municipio Chacao ha sido el punto que ha colmado el dolor y cualquier tipo de tolerancia con estos eventos terroristas Venezuela debe tener conciencia que estamos enfrentando una agresión de fuerzas violentas que han tomado el camino del odio de la intolerancia y de la destrucción generalizada Venezuela completa debe tener conciencia de que detrás de esto está la mano imperialista del gobierno de Donald Trump Donald Trump tiene sus manos infectadas y metidas a fondo en esta conspiración en esta agresión que tiene como objetivo tomar el control del poder político en Venezuela recolonizar a Venezuela desde el 6 de abril hasta nuestros días seis semanas hemos enfrentado con autoridad democrática quiero agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la Guardia Nacional Bolivariana a la Policía Nacional Bolivariana que han salido a proteger a nuestro pueblo que han sido objeto de una campaña sucia de medios nacionales de medios internacionales en las redes sociales si no fuera por la Guardia Nacional la Policía Nacional la Fuerza Armada con el apoyo del pueblo los fascistas se hubieran apoderado de todas las ciudades del país miren lo que han hecho más de mil por ahí está Miguel Ángel Pérez Abad presidente del Banco Bicentenario más de mil locales comerciales carnicería charcutería abasto ventas de empanada ventas en general negocios destruidos en los teques en los altos mirandinos en Caracas en Guarena en el Táchira en Lara en una espiral de destrucción saqueo y violencia donde se asocian los grupos y partidos políticos de la MUT con la delincuencia contratada y pagada como mercenarios por parte de los jefes políticos de la MUT ya es evidente que han entrado en una fase donde han perdido todo límite todo control sobre la violencia que han generado han destruido el patrimonio económico y familiar de miles de familias han atacado unidades de transporte público más de 100 unidades 120 unidades de metrobús a nivel nacional han amenazado el servicio del metro de Caracas de manera continua han quemado un hospital materno infantil en el valle asediaron un hospital materno infantil en Carrizales y pusieron en peligro la vida de unos niños y de unas mujeres parturientas hace apenas dos o tres días han atacado bibliotecas escuelas y han amenazado la vida de miles de venezolanos se han ido convirtiendo en grupos de choques armados han atacado cuarteles del país en el estado Táchira y hemos actuado con autoridad democrática y vamos a seguir actuando con firmeza con autoridad democrática para castigar y hacer justicia con estos grupos violentos de delincuentes y criminales yo quiero presentarle varios videos porque sé que en general ustedes trabajadores yo estoy seguro ustedes por ejemplo mañana lunes quienes trabajan en el turno de la mañana de los que están aquí presentes quienes se levantan a las 4 o 5 de la mañana y la rutina de ustedes es 4 o 5 de la mañana porque ustedes si trabajan de verdad como la gran mayoría de los venezolanos que sale tempranito a trabajar que lleva a sus niños a la escuela al liceo o los muchachos que van para la universidad o sus actividades culturales deportivas y ustedes salen para su trabajo y están todo el día en su trabajo en la tarde salen a buscar a los muchachos llegan a la casa hacen sus arreglos para el otro día de repente ven una novelita ¿quién ve novela aquí? mira nadie ve novelas aquí ya las novelas como no son tan famosas o les da pena se arreglan y se acuestan a dormir ¿quiénes se acuestan a las 9 de la mañana? a las 9 de la noche perdón ¿quiénes se acuestan a las 10 de la noche? a las 11 a las 12 claro ven el programa de Mario Silvi y se acuestan ¿verdad? ¿verdad? muchos de ustedes compatriotas que me escuchan a veces no tienen tiempo para enterarse de esta locura por eso yo hago este esfuerzo y le pido a ustedes que hagamos un gran esfuerzo Andesto Villegas por favor que hagamos un gran esfuerzo de difusión de denuncia de la violencia para que podamos desnudarla y poder más temprano que tarde derrotar a los violentos vencer la violencia vencer el odio la intolerancia y que triunfe la paz el amor el respeto entre los venezolanos yo tengo un conjunto de videos que voy a compartir con ustedes de manera muy breve y luego vamos a proceder inmediatamente a seguir la transmisión normal de los domingos con Maduro número 87 que estamos compartiendo hoy desde las instalaciones del metro de Caracas bueno fíjense ustedes este grupo de mercenarios bueno hemos capturado a importantes jefes tengo que decirle tenemos en prisión los más importantes jefes de este grupo de mercenarios ya y estamos bajo la búsqueda identificación identificación y búsqueda del resto de estos grupos violentos y más temprano que tarde los vamos a capturar a toditos los que han ejercido la violencia no se va a salvar ni uno van a ir a pagar en prisión el castigo de la ley del orden de la autoridad yo le hago un llamado a le hago un llamado a los poderes públicos a la doctora Luisa Ortega Díaz le hago un llamado al doctor Tarek William Saab dos eminentes profesionales y juristas del país la fiscal general y el defensor del pueblo le hago un llamado al poder judicial al doctor Michael Moreno a la sala penal a los tribunales de la república a que unamos esfuerzos para que haya justicia y a que todas las instituciones del país condenemos la violencia la intolerancia la persecución por razones ideológicas raciales políticas religiosas culturales los delitos que cometen estos fascistas son delitos de odio son delitos graves quemar a una persona porque le parece que hecha vista es un delito grave es un delito de odio y de lesa humanidad atacar a una persona en la calle y agredirla por sus ideas políticas o por su condición racial o por su aspecto físico es una de las cosas más horripilantes que ha hecho la MUT que ha hecho Julio Borges que ha hecho la oposición en Venezuela por eso yo le pido a la fiscalía a la defensoría al poder ciudadano al poder judicial a los canales de televisión a los medios de comunicación y a todo el pueblo venezolano que con una sola voz condenemos los delitos de odio que llevan al fascismo a estas corrientes políticas no nos hagamos los sordos no volteemos a un lado cuando vemos padecer a un compatriota que no se cumpla el poema trágico de Bertrand Brecht en Venezuela cuando ante la Alemania nazi en su poema que me están buscando dice tú lo tienes Mario Mario Silva lo encontró en tiempo récord yo hacía referencia al poema pero vamos a escuchar el poema porque Mario lo consiguió Bertrand Brecht un gran escritor de armaturgo poeta europeo que enfrentó al nazismo y denunció los crímenes de odio que cometió el nazismo desde el primer día así como los crímenes de odio que está cometiendo la MUT en Venezuela contra el pueblo venezolano por favor perdón presidente una cosa realmente no es de Bertrand Brecht Bertrand Brecht lo utiliza en un libro llamado El Camino pero realmente el poema es de Martin New Muller correcto un pastor protestante que lo leyó en un sermón en 1946 justamente cuando comenzaba la agresión nazi el poema dice así cuando dice de la siguiente manera cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio porque yo no era socialdemócrata cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté porque yo no era sindicalista cuando vinieron por los judíos no pronuncié palabras porque yo no era judío cuando finalmente vinieron por mí no había nadie más que pudiera protestar tajante ¿verdad? fue la experiencia del pueblo europeo frente a los nazis fascistas yo les voy a decir algo compatriotas que me escuchan estamos ante una amenaza muy grave y solo la unión de quienes amamos este país y queremos paz unión tolerancia respeto a la diversidad democracia libertad puede detener y derrotar esta amenaza no estoy exagerando el mundo América Latina el Caribe y el mundo debe entender que en Venezuela la revolución bolivariana está enfrentando no solamente una corriente golpista subordinada a los intereses del gobierno de Donald Trump y del imperialismo no no solamente eso que ya lo hemos enfrentado bastante sino que esta corriente golpista ha derivado ha involucionado hacia una corriente de odio de intolerancia muy cercana al nazifascismo y que han armado grupos de agresión hay varios videos y como yo lo he dicho siempre poniendo el ejemplo de Chile las primeras víctimas del golpe de estado del asesino dictador Augusto Pinochet fueron los mismos que tocaron cacerolas contra Salvador Allende de manera injusta sus hijos sus familiares yo hago un llamado compatriota a usted compatriota que le han metido el odio contra la revolución bolivariana reflexione a tiempo de los 1200 comerciantes que han sido destruidos nosotros hemos hecho una encuesta allí de esos 1200 y el 90% son gente que participaba ayudando logísticamente a los grupos de oposición puse un ejemplo de una mujer del occidente del país leí su carta muy 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 opositora la respeto y ayudaban logísticamente a todos estos grupos por allá y al final el odio dio la vuelta y se fue contra ellos y le quemaron la carnicería que tanto le había costado durante 30 años levantar y mantener con su querido padre y ella escribe en la carta hasta donde van a llegar han destruido el único patrimonio que tenía mi familia afortunadamente el día de ayer Miguel Pérez Abad la consiguió yo le di la orden de ayudarla y ya estamos ayudando a esta mujer y estamos ayudando a más de 1200 comerciantes que le han destruido por odio por violencia sus comercios esa es la verdad Mario Silva compañero esa es la verdad con nosotros no van a poder pero hacen daño mucho daño y yo estoy muy preocupado en el surgimiento de estas corrientes hasta donde pueden llegar a cuanta gente le pueden hacer daño todos los días han matado a jóvenes de su propia fila con unos chopos con unas rolineras ustedes saben que es una rolinera una metra de plomo grande así han asesinado a su propia gente y ya han confeccionado un conjunto de armas muy letales bajo el amparo de los líderes políticos de la derecha que marchan junto con ellos los financian y con esas armas atacan a la guardia nacional a la policía nacional y con esas armas atacan y matan a su propia gente ¿quieren ver los videos? espero que mi llamado llegue al corazón de toda Venezuela para que empecemos una gran cruzada una gran jornada de amor de paz de lucha por la armonía la tolerancia y el respeto entre los venezolanos el primer video que voy a presentar es el video sobre las armas letales que ellos utilizan como utilizan chopos para disparar cabillas metras de plomo rolinera cohetones y como le han hecho daño y han herido a guardias nacionales y agentes del pueblo ¿tenemos listo ese video? bueno para que lo graben para que lo difundamos la verdad de la agresión fascista de la oposición venezolana contra la democracia y el pueblo de Venezuela adelante el primer video con la Equipo lawo más barcos ropa pa va 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 ¡Gracias! 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 Bueno, este es parte del video, aunque no era exactamente el que yo pedí y exigí, ya de todas maneras ahí vemos el accionar de grupos violentos, fascistas, que utilizan armamento de fabricación artesanal, pero muy letal, porque las autoridades públicas deben saber ustedes, están utilizando para contener las manifestaciones violentas que pretenden destruir nuestras ciudades, están utilizando lo básico, los equipos de dispersión con agua y los gases lacrimógenos permitidos nacional e internacionalmente, son los dos únicos instrumentos. y las contenciones físicas de barreras para impedir que estos grupos violentos penetran y destruyan ciudades, entre otras las ciudades de Caracas que están empeñados en destruir. Ayer entonces también fuimos testigos de unos videos terroríficos, terroríficos. cuando este mismo grupo le prendió fuego a un joven que se encontraba entre ellos los manifestantes. ¿Bajo qué efectos estaban estos grupos violentos? Sólo con una prueba toxicológica pudiera conocerse. Pero nunca, jamás, nosotros habíamos visto aquí que una persona fuera incendiada, como hacen los terroristas del Estado Islámico por allá, en el Medio Oriente, que una persona fuera incendiada, golpeada, la apuñalearon cuatro veces, le dieron un golpe, y casi lo linchan porque uno gritó que era chavista, o porque otro gritó que lo estaba robando, o por su color de piel, o porque se les ocurrió incendiarlo. Esto se llama oposición, esto se llama democracia, se llama política. ¿Hasta dónde va a llegar esta gente? No es el primero que incendian, no es el primero que matan. Es un video fuerte, yo pido, por favor, retirar a los niños, a las niñas, a los muy jóvenes, o a las personas impresionables con este video. Espero que sea el video que ustedes analicen para que Venezuela vaya despertando de un letargo en que muchos han caído o despierten a aquellos que lamentablemente han caído y han sido atrapados por el odio del antichavismo. Adelante, video. ... ¡Gracias! 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 Vamos a pasarlo otra vez. Tenemos que hacer conciencia de que ha llegado una corriente fascista que a través del odio genera violencia, destrucción, y escuchen muy bien, y autodestrucción. Yo quiero la unión de toda Venezuela y le pido y le exijo a las corrientes democráticas de la oposición que condenen todos estos hechos de violencia, que se desmarquen de estos hechos de violencia, y que instalemos una mesa de diálogo por la paz entre las corrientes democráticas de la oposición y las corrientes bolivarianas del gobierno revolucionario. Hago la propuesta desde aquí, una mesa de diálogo por la tolerancia, por la paz, por el amor del país. Vamos a condenar toda esta violencia. Vamos a repetir este video, por favor. ¡Gracias! 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 Sobre este video surgieron varias tomas, en un principio nos informaron, a mí me informaron que había ocurrido un accidente y había explotado un chopo, como le pasó a un muchacho en el 2014, ¿se acuerdan? Lamentablemente a un joven, de estos que la oposición le entrega un arma, ¿se acuerdan de Maracaibo? Que un joven con un chopo de esto le explotó, se quemó y murió. Nos informaron que había pasado algo parecido a esto. Y luego surgieron entonces, por las redes sociales, y yo mandé a preparar este video, que fuera lo menos descarnado, pero es muy crudo, ¿verdad? Muy doloroso. ¿Quién quemó a este muchacho? ¿Por qué lo quemaron? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta violencia? Me pregunto yo. ¿Quiénes son estos individuos que son capaces de quemar a un ser humano? ¿Qué ideología los mueve? ¿Se acuerdan del llamado aquel, de aquel energúmeno que mandó a descargar toda su arrechera? Y hubo 11 muertos y 300 heridos. Bueno, ayer se ejecutó un plan igualito. Mandaron a descargar todo su odio. Y como la Guardia Nacional logró contenerlos de manera clara, haciendo uso de la autoridad democrática, terminaron golpeándose y quemándose entre ellos mismos. Yo me pregunto, compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras, compatriotas que me escuchan, ¿Qué mueve a este grupo que todos los días sale a quemar y a matar? ¿Por qué el alcalde de Chacao es cómplice de estos grupos? ¿Por qué permite que vivan y pervivan a los alrededores de la Plaza Altamira pidiendo dinero para sus actividades? ¿Por qué el gobernador de Miranda provee de máscaras, provee en su propia casa, así lo denuncio? Tengo las pruebas de que el gobernador de Miranda, en su propio lugar de residencia, entrega todas las armas, cohetones y todos estos instrumentos de muerte a estos grupos. Cuando van para las marchas, envían 200, 300 enmascarados con estas armas, a enfrentar a la fuerza pública, a la autoridad y al orden. ¿Qué mueve esta gente? ¿Qué intenciones tiene esta gente, compatriotas? Yo ayer mismo en la noche ordené la atención de este joven y me informan. Lo llevamos al hospital del Llanito para las atenciones y me informan en Figueroa, Zaragoza. 21 años. Está hospitalizado ya y atendido en el hospital Domingo Luciani. Ha recibido todo el apoyo. Le doy las gracias al personal médico, a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, a los enfermeros. Y desde aquí le damos un aplauso de amor, de agradecimiento por la atención de este joven. Tiene politraumatismo generalizado. Seis heridas por arma blanca torácica abdominal. Lo apuñalearon seis veces. Quemaduras un 54% del cuerpo. Quemaduras tipo grado 1 y tipo grado 2. Lo quemaron con gasolina. Lo encendieron vivo. ¿Qué dice la OEA? ¿Qué dice Luis Almagro? ¿Qué dice Santos, el presidente Santos de Colombia? ¿Qué dice? ¿Qué todos los días opina de Venezuela? ¿Qué dice de la barbarie de la oposición? ¿Qué dice Donald Trump? Me dicen los médicos. Realizamos limpieza quirúrgica, drenaje de nuevo toras grado 3, la parotomía exploradora, sin lesiones internas, y el paciente se encuentra estable en terapia intermedia. Ruego a Dios porque podamos recuperar plenamente la salud de este joven. pero ruego a Dios pido las bendiciones para nuestra patria para que podamos venezolanos, venezolanas compatriotas, recuperar la salud espiritual y mental de los grupos que han sido infectados de odio, de intolerancia y fascismo. Y convoco a todos los venezolanos a que iniciemos una gran campaña, una gran jornada nacional de denuncia del fascismo y de lucha por los valores verdaderos de los venezolanos y las venezolanas, de tolerancia, de amor, de respeto, de armonía. Convoco una gran marcha nacional para el próximo martes, 23 de mayo, por la paz contra el fascismo, contra la violencia, contra el odio. Convoco a todos los sectores de la vida nacional a una gran movilización el martes en todo el país en repudio al odio, a la violencia y al fascismo a todos los sectores patrióticos, progresistas, democráticos, humanistas, a todas las corrientes ideológicas, culturales, religiosas del país. Una gran jornada de paz, la gran marcha de la bandera venezolana por la paz. Lo único que pido que traigan a la marcha es una bandera de Venezuela, una gorra, una chaqueta, que traigamos la bandera de Venezuela para decir los venezolanos somos gente de paz, somos gente noble, no somos fascistas. Venezuela no es fascista. Martes 23 de mayo, gran movilización nacional por la paz. La bandera de la paz, la bandera del amor podrá más que la bandera del odio. Ustedes me van a acompañar en esta lucha por la paz. Y yo le digo a usted, compatriota, opositor, opositora, basta ya de violencia. Basta ya que ustedes toleren que todos los días los vayan atacando con tantos antivalores de odio. aquí tengo otros videos. Tengo el video de la agresión de un señor. Bueno, voy a presentar el video original de las armas para que ustedes vean el tipo de armas que ellos utilizan para matar a su propia gente, para agredir a la fuerza pública y para destruir las ciudades del país. Tenemos el video. Adelante. ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡Vamos, vamos! 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 En primer lugar, a que todas las corrientes democráticas de la oposición se desmarquen abiertamente, compatriotas, de estos grupos violentos. Y más temprano que tarde, instalemos una mesa de diálogo por la paz, por el respeto, por la democracia, por la tolerancia de Venezuela. Y convoco masivamente, la bandera, la bandera, la bandera tricolor de la paz, la gran marcha del amor, la gran marcha del amor, la gran marcha de la paz, 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 amor y amor. Y que Dios bendiga a la paz, y que Dios bendiga a la paz. Y que Dios bendiga a Venezuela. Amén. 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 Así sea. Amén. 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 El Estado Miranda, el viernes en la tarde, hubo una agresión ante un ciudadano, solo porque un grupo de fascistas ya identificados, estamos a punta de capturarlos, están identificados plenamente en los videos, un grupo de fascistas en el centro de Ciudad Comercial Tamanaco agredió a un ciudadano porque dijeron que lo confundieron con un chavista. A mí me parecen todas las películas de los nazis persiguiendo a los judíos, ¿verdad? Asaltándole sus casas, llevándolos a campos de concentración. ¿No les parece a las películas de los nazis? Son los nuevos nazis. Vamos a ver esta agresión y después les cuento quién es este señor y qué pasó después. Adelante. Un video muy corto, Evas. Para que no causara esa impresión tan dolorosa. Este es un señor que tiene sus negocios en el CCT desde hace varias décadas. De una familia de clase media alta, muy opositora. Muy opositora a la revolución. Y lo agredieron, le dieron patadas en un señor mayor ya. Le dieron patadas. Si no actúan allí los transeúntes y algunos elementos de seguridad, a ese señor lo hubieran podido matar. Y la MUT guarda silencio. Y la MUT calla. ¿Hasta dónde va a llegar, Julio Borges? ¿Hasta dónde vas a llegar en tus ambiciones y en tu subordinación rastrera al imperialismo norteamericano y al gobierno xenófobo y racista de Donald Trump? ¿Hasta dónde va a llegar la oposición venezolana? Hagamos conciencia, hermanos. Para fortalecer el espíritu, la voluntad y las ganas de luchar por salvar a nuestra Venezuela de esta amenaza fascista. ¿Cómo tenemos que salvar nuestra patria amada para el futuro de nuestros hijos? Conjunto de videos, pues. Igualmente el video que yo ya he pasado dos veces, pero quiero volverlo a recordar, de un ciudadano peruano que iba caminando por una calle de Madrid y había un grupo de estos fascistas de origen venezolano en Madrid y se le abalanzaron, lo agredieron solo porque tenía pinta de chavista. Cualquier parecido con la Alemania nazi de Hitler no es casualidad. Han derivado en una corriente intolerante, excluyente, violenta, racista. Vamos a ver el video, ¿lo tiene listo? Adelante el video del ciudadano peruano agredido en Madrid. ¡Asesino! 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 ¡Asesino cómplice! ¿Me conoces? ¡Asesino cómplice! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino cómplice! ¡No está hambre! ¡Chuleana Venezuela, no está hambre! ¡Pase para su país! ¡Pase para su país! ¿Sabe cuántos muertos hay? Asesino, 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 cómplice de Venezuela, cómplice de Venezuela, yo sé qué viene a hacer aquí, qué viene a hacer aquí, no hay que en Venezuela hay que en Venezuela, hay más de 40 muertos en Venezuela, cómplice de 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 Venezuela Ahí está la intolerancia. ¿Quién sabe quién es este señor, ciudadano peruano, que anda por las calles del Perú y el fascismo llegó entonces al Madrid también? Perdón, por las calles de Madrid. ¿Ustedes quieren una Venezuela que se apodere de esa intolerancia? ¿Ustedes quieren que en Venezuela llegue un gobierno fascista de estas características? ¿Ustedes quieren que los venezolanos nos enfrentemos violentamente unos contra otros? Eso es lo que quiere el imperialismo yanqui. Yo voy a ponerle nada más un extracto que mandé a sacar de una película que vi ayer en el Canal 8 en Venezuela de televisión. Una película de la era nazi y ustedes comparen y saquen sus propias conclusiones. Vamos a ver, por favor. Era parte de un extracto de una película que pasaron ayer, terrible, de esa época oscura que se apoderó de Europa, donde el capitalismo reaccionó con locura frente a la revolución soviética y las revoluciones populares de Hungría, de Alemania, y se impuso un proyecto alentado por el capitalismo mundial y le entregaron el poder político a las corrientes reaccionarias anti-humanas del nazismo, el fascismo y el franquismo. Esa es la verdad. El capitalismo mundial financió a Hitler y luego la locura de Hitler se le fue encima al resto de las naciones capitalistas que lo habían financiado. La clase media alta chilena pidió un Pinochet y luego que llegó Pinochet el fascismo se le fue encima a reprimirla, a destruirla, a vasallarla, a desaparecer sus hijos. Venezuela, Venezuela, estamos a tiempo. Patria amada, estamos a tiempo. Vamos a una gran jornada para desinfectar de fascismo, de odio, de intolerancia, la Venezuela amada que queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Pido respeto a la idea, pido respeto a la diversidad, pido armonía, pido amor entre los venezolanos. Amor, respeto, amor, respeto, armonía. Y también le pido, compatriotas, trabajadores, clase obrera de mi patria, fuerzas revolucionarias, pido firmeza en la defensa de los valores y en la defensa de la patria. Máxima firmeza moral, máxima moral para defender este país. La locura, pues. Aquí tengo 10, 15 videos más de pruebas. Ese no es el camino. Por eso yo convoqué, con las facultades que tengo como jefe de Estado, convoqué al proceso popular constituyente. Por eso activé el poder constituyente originario. Por eso activé el debate democrático de la diversidad. Y por eso, muy pronto, Venezuela va a estar eligiendo con voto directo, secreto y universal, a la Asamblea Nacional Constituyente, que va a tomar las riendas del país para construir paz, para construir justicia. Por ahí nos regalaron, para despedir este segmento en cadena, nos regalaron la Villa del Cine, nos regaló una propuesta bien bonita sobre la constituyente. Ya han surgido colectivos mediáticos, cinematográficos, con propuestas bien interesantes, bien bonitas. Yo creo que la esperanza tiene que ser renovada, y la única forma de renovar la esperanza de unión entre los venezolanos, es con un gran diálogo. Y ese gran diálogo tiene nombre, tiene apellido, tiene historia, y se llama Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadana, diversa, democrática, social, plenipotenciaria, original. Vamos a ver el video. Les voy a regalar este video, bien bonito, que me han prometido de la Villa del Cine, para que ustedes lo difundan. Así como hay una Venezuela minoritaria, llena de odio y violencia, hay una Venezuela mayoritaria que trabaja todos los días, que todos los días estudia, que todos los días ama, que todos los días lucha, que todos los días brilla. La Venezuela buena de la constituyente del 2017. Adelante, video. Es fácil encasillar a la gente. Fulano es esto, su talo es aquello, y yo soy este. Los cifrinos, la gente del pueblo, los normales y los raros. Los modernos y los anticuados. Aquellos con quienes queremos tener algo en común, y los otros a los que suponemos diferentes. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a hacerles algunas preguntas muy generales, y otras que pueden ser íntimas. Si están acá, es porque están dispuestos a contestar honestamente. En el centro verán un mapa. Si su respuesta es afirmativa, entran en él. ¿Quién fue el cerebrito de la clase? ¿Quién se fue de rumba anoche? Y de repente, somos nosotros, los que creemos en la vida después de la muerte. Los que hemos visto ovnis, y los que nos gusta bailar. Los que hablamos más de un idioma. Los que reconocemos errores, y luego estamos nosotros. Los afortunados, que tuvimos sexo la semana pasada. Los que rompimos el corazón, y los que estamos locamente enamorados. Los que defienden sus creencias, y los que reconocemos el coraje de los demás. Los que tenemos un sueño por realizar. Y finalmente, estamos todos nosotros, los que simplemente amamos Venezuela. Nos une Venezuela. Nos une Venezuela, deja ese logo tan bonito, Ale, por favor. Nos une Venezuela, constituyente democrática, humanista, originaria, plena y potenciaria. Constituyente, el camino al diálogo, para la paz. No me quedó otra. Son testigos, profesores Carraute es testigo. Aristóbulo, Isaía, Iris. Jorge Arriaza es súper testigo. De cómo he buscado un diálogo. Yo agradezco mucho a la conferencia episcopal de la Iglesia Católica Venezolana. Por la reunión de diálogo sobre la Asamblea Nacional Constituyente que se realizó el viernes pasado. Gracias al Monseñor Diego Padrón y a todos los obispos. Fue una reunión de diálogo francos. Fue una reunión donde se aclararon muchos puntos de vista. Fue una reunión de acercamiento. Monseñor Diego Padrón, solo el diálogo nos podrá acercar como cristianos de corazón que somos. Diálogo es lo que he buscado. Pero lamentablemente la oposición venezolana se subordinó al mandato de Donald Trump. Ustedes saben cómo se llama el comandante en jefe de la oposición venezolana. Donald Trump se quitó la careta. Esta semana se quitó la careta agrediendo a nuestro país. Y yo le digo, Donald Trump, ponte a resolver los problemas de los Estados Unidos, que no te quiere ni tu propio pueblo. No te metas con Venezuela, Donald Trump. Venezuela es una nación de valores, de historia, de dignidad, de heroicidad. ¡Fuera Donald Trump de Venezuela! ¡Basta de agresión imperialista! ¡Basta de agresión imperialista! El diálogo es el camino. Diálogo constructivo. No dicen por ahí que hablando es que se entiende la gente. Hablando. Una palabra, otra palabra, entendimiento. La Asamblea Nacional Constituyente va a ser el gran espacio del diálogo. La Asamblea Nacional Constituyente, en su primer día de instalación, apenas me inviten, yo tengo una propuesta central. Que la Asamblea Nacional Constituyente, con el poder plenipotenciario originario que va a tener, instale una gran y poderosa comisión por la verdad, la justicia, el perdón y la unión entre los venezolanos. La gran comisión de la verdad de la constituyente. Con todo el poder que emana de una constituyente, porque la constituyente lo puede todo, puede emitir leyes de carácter constitucional que rigen el régimen de justicia transicional para la paz. Tomando el ejemplo que Colombia recientemente en los acuerdos firmó de justicia transicional para la paz, para ir a un proceso de justicia, reparación de las víctimas, perdón, pacificación y unión entre los venezolanos. Solo la constituyente puede. Y yo le pregunto, algunas personas que no han estado de acuerdo hasta ahora con la constituyente, un proceso de verdad, justicia y paz lo puede dirigir la Asamblea Nacional actual. ¿Lo puede dirigir solo el gobierno bolivariano? Yo estoy claro, un proceso como el que necesita Venezuela, solo lo puede conducir una poderosísima, plenipotenciaria, originaria Asamblea Nacional constituyente. Y eso va a ser un proceso hermoso, que va a ser historia en el país. historia va a ser en el país. Los venezolanos no queremos violencia, queremos diálogo. Le agradezco a la conferencia episcopal. Solo quedan dos sectores que no han querido dialogar sobre la constituyente. Fede Cámaras y la MUP. Son los únicos que no han querido hablar sobre la constituyente. Es tan sencillo sentarse en una mesa, ¿verdad? Y nosotros escucharemos, no estoy de acuerdo con la constituyente por esto, por esto, por esto. Muy bien. Y le daremos nuestras razones, ¿verdad? No quieren diálogo. ¿Y por qué Fede Cámaras y la MUP se niegan a dialogar? Porque sus intereses y sus intenciones no son las mejores para nuestro país. Así que yo voy a despedir esta cadena breve, necesaria, contundente, convocando para el martes 23 de mayo a todo el pueblo venezolano a la gran marcha de la bandera tricolor por la paz. a la gran marcha del amor de la unión de los venezolanos. Y decirle a los que odian no podrán con Venezuela, podrá más el amor y el deseo de paz. Gracias Venezuela. Nos quedamos en los domingos con Maduro en transmisión normal. Hasta la victoria siempre. Que viva la paz, que viva el amor y que viva la vida. Gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias! 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 Gracias.